Ciudad de México El secretario de Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa, al inicio de su comparecencia ante el Pleno de la Cámara de Diputados, justificó el paquete económico para el próximo año al señalar que, se basa en una visión realista, y, muy poco optimista, con base en el panorama mundial. Urzúa subrayó que los países emergentes pasan por una situación, no muy fácil, y a pesar de que consideró que Estados Unidos tendrá un crecimiento considerable, lo cual puede ayudar a México a mantener su economía, el entorno mundial para 2019, llama a ser cautos a tener disciplina, poner énfasis en la austeridad. Dijo que el gobierno federal piensa que el Producto Interno Bruto, PIB, rondará en un intervalo del 2%, y espera una inflación 3,4%, asimismo, sostuvo que contemplan el tipo de cambio en un aproximado al orden del 20 peso por dólar. En cuanto al precio del barril de petróleo consideran un precio para este, de 50 dólares, y recordó que en últimas fechas se ha caído hasta 52 dólares su precio, aunque esperan que su precio se recupere. Subrayó que contemplan que no haya caída en la producción petrolera sobre la cuenta corriente, el titular de Hacienda dijo que hay un déficit del orden 27 mil millones de dólares, un aproximado de 2% del PIB, aunque dijo que esto, es bastante manejable, por lo correspondiente a los CETES dijo que espera una tasa nominal del 8,3%. Asimismo, destacó que no habrá nuevos ingresos tributario o impuestos, y enlistó los programas planteados por el presidente Andrés Manuel López Obrador como prioritario sus costos, como el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, en Tabasco, y los diversos programas sociales que implementará el nuevo gobierno. Al hacer uso de la palabra el diputado Carlos Alberto Morales Vázquez cuestionó cómo resolver el recorte presupuestal a universidades públicas como la UNAM e IPN, enseguida el diputado Carlos Alberto Puente Sala señaló que las prospectivas son sensatas y el paquete financiero podrán hacer realidad las promesas de campaña del nuevo gobierno. Batalla de gritos por presupuesto de la oposición diputados de los grupos parlamentarios del PRI, PAN, RD y Movimiento Ciudadano protestaron durante la comparecencia del titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Carlos Ursoa, ante los recortes en diversos rubros como educación, agua y otros. Después de un rata, los diputados opositores nuevamente se manifestaron con «goyas» y el grito a coro de «mujeres» ante recortes a la universidad y la exigencia que se brinde presupuesto para la equidad de género. Morena y aliados responden «quieren moche», ante esta protesta los diputados de Morena y sus aliados PT, PES y PVM, gritan a los opositores «quieren moche», y se genera una batalla de gritos en los que el presidente de la mesa directiva, Porfirio Muñoz Ledo, llama al orden e incluso, llamó a receso por unos minutos para tranquilizar el ambiente. Mientras hizo uso de la palabra el diputado de Morena, a Alfonso Ramírez Cuellari afirmó que se va a acabar con el yintismo administrativo y ver por la gente más vulnerable, los diputados de oposición le gritan a coro, títeré, en tanto la oposición califica de hipócrita el presupuesto del Ejecutivo, toda vez que ve incongruencias como incremento. Gracias por ver el video.